El Palacio de los Fernández Alejo, casa de las dos torres de Temblequé, un edificio del siglo XVIII con unos 2.500 metros cuadrados construidos, está en venta por segunda vez. Este bien lo compró el Ayuntamiento exclusivamente a posta para poderlo vender y que se haga en este palacio un local relacionado con el turismo, esa era nuestra intención, un hotel, una posada, un uso turístico, un uso hostelero y así podernos apoyar en este palacio para promocionar el turismo en Temblequé. Piden el mismo precio que ellos pagaron, 739.000 euros. No queremos sacar un partido económico al edificio, lo que queremos es que el pueblo se beneficie de lo que se haga en ese espacio. El inmueble ocupa toda una manzana y es una de las joyas de la localidad, construido por el rico indiano don Antonio Fernández Alejo y Díaz Payares, resalta por su arquitectura palaciega. Por eso este es el mensaje que el alcalde lanza a las empresas, quienes, por cierto, tienen un plazo de 15 días para presentar las solicitudes de participación. Que vengan, que se queden con el edificio, que el edificio merece la pena, que el pueblo merece la pena, que la comarca y la zona merecen la pena y que nos podemos apoyar mucho en los pueblos que tenemos alrededor, como Consuelas, como Toledo, el Toboso, y que la inversión que vayan a hacer es recuperable totalmente. Temblequé es un pueblo con un gran patrimonio cultural. Actualmente posee tres monumentos BIC, desde que también se diera este honor a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. El mismo pueblo ya se puede decir que es un monumento, porque nuestras normas son muy restrictivas, intentamos cuidar mucho el pueblo, intentamos cuidar las fachadas, las calles, las casas. Para el alcalde la compra de este inmueble daría un gran impulso a la villa a largo plazo, además de suponer la creación directa de puestos de trabajo.